Yo soy, yo soy calafá Pues había mucho lodo, cuando no llovía hacía mucho polvo siempre los inconvenientes de no poder pasar por aquí A veces no se usaba esta calle, no se usaba por lo mismo de que había muchos hoyos, mucho riesgo, algunas personas se caían Entonces a veces se evitaba transitar por esta calle No entraban taxis, los vehículos no entraban Los carros del servicio de gas y todo eso también era dificultoso para entrar Más de 20 años tuvieron que esperar los vecinos de la calle del Campesino en la colonia Obrero Campesina para lograr tener pavimentada su calle Elizabeth Morales García, alcaldesa de Jalapa entregó esta obra tan anhelada que beneficia a más de 1.500 personas que diariamente transitan por la misma Y me comprometí a que iba a hacer todo lo que estuviera a mi alcance Hoy estoy aquí para entregarle su calle pavimentada Son 171 metros de largo por casi 7 de ancho que nos llevan a un total de 1.195 metros cuadrados del mejor material que hay en el mundo para hacer calles de un material que dura por lo menos 30 años tal y como lo estamos viendo para hacer su calle de concreto hidráulico con una inversión de 1.848.628 pesos con 91 centavos que me permito decirles que ya lo logramos Los colonos de la zona, contentos y emocionados explican que esta acción mejorará su calidad de vida notablemente Mejor acceso, porque ya no tenemos que buscar acceso por otro lado una salida más rápida hacia la avenida y pues que también ya no vamos a tener lodo ni vamos a tener mucho polvo Una vez más el Ayuntamiento Capitalino refrenda su compromiso de trabajo del lado de la gente haciendo sueños de muchos años una realidad No, pues le agradecemos bastante a la presidenta y le agradecemos mucho tanto que por eso pues habemos mucha gente aquí para recibirla y le agradecemos el habernos ya hecho un sueño realidad Darle muchas gracias a ella que nos apoyó bastante y por ella pues ahora sí todos estamos a gusto y contentos con lo que hizo y le agradecemos mucho el apoyo que nos dio Yo soy, yo soy, yo soy para la paz